por la línea independiente a presidenta de la república, dicho sea de paso, pues recientemente alcanzó ya el porcentaje de firmas que se requiere para convertirse en candidata. Buenos días, licenciada, bienvenida a opinión pública, cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso de recolección de firmas y el apoyo que se ha recibido hasta el momento, ustedes los candidatos independientes, bienvenida. Buenos días, gracias, un saludo a todos los radio oyentes de este prestigioso programa. Bueno, sí, como ha señalado hace algunas semanas, alcanzamos el dos por ciento que exige la normativa del tribunal electoral a los precandidatos por libre postulación a la presidencia de la república, sin embargo, hay que cubrir otro criterio, y este criterio es el de llegar entre los tres primeros o primeras candidatas. En ese sentido, estamos próximos a rebasar las cincuenta mil firmas, seguimos en una jornada ardua, difícil, sobre todo para aquellos sectores como nuestra candidatura que no creen en el clientelismo, no estamos trabajando con respaldo del poder económico y que el trabajo que se ha desarrollado es un trabajo fundamentalmente del voluntariado y del apoyo de la sociedad panameña que cree en la necesidad ferviente de cambiar esta sociedad, de caminar hacia lo que nosotros hemos denominado nuestra propuesta, el plan para la vida digna que garantice a la mayoría de los panameños y las panameñas resolver sus problemas de alimentación, nutrición, seguridad social, empleo y salario justo, salud y educación, el acceso al derecho a la vivienda, la recreación, la cultura, el deporte, el ambiente sano, uno de los temas que hoy se debate mucho, y obviamente tener eso que denominamos en economía, bienestar humano, la propensión a la calidad de vida, a esa vida digna que demandamos los panameños y las panameñas. Entonces el trabajo es arduo, es permanente, con gran sacrificio de ese voluntariado que nos está respaldando, pero también con una acogida importante por parte de la población, que sin clientelismo, reiteramos, nos ha emitido esa firma de apoyo para que haya una candidatura en el dos mil veinticuatro realmente distinta a lo que hasta hoy se está brindando, que es una política económica neoliberal que mantiene a la mayoría en la pobreza. Recorridos a nivel nacional precisamente para dar a conocer esa aspiración y ese plan que ustedes están llevando adelante o que pretende llevar adelante. Sí, estamos haciendo visitas a las diferentes áreas del día de mañana, este fin de semana estaremos en la provincia de Veraguas, tenemos planificado en el mes de marzo estar en Cocle, que nos han estado demandando la discusión, el análisis, la propuesta del plan para la vida digna como opción correcta, diversos sectores de la sociedad coclesana, y en ese sentido es parte de nuestra agenda para los próximos días. Estaremos allá, yo soy de la provincia de Cocle, mi padre nació allá, y bueno, yo viví cuatro años en Penonomé, así que estoy familiarizada con Tidejala, si le podemos decir así, que ha llevado la empresa minera a Panamá con el gobierno nacional últimamente con comerciales incluso a través de la televisión, dando a conocer punto y punto, sin embargo, la población en sí todavía desconoce muchos de los aspectos que se pretenden negociar la situación que estamos viviendo actualmente con con respecto a este tema del proyecto minero. Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que fue una relación que inició mal, inició de una condición desfavorable completamente para la sociedad panameña, para los panameños y las panameñas, en el sentido que era un contrato sumamente leonino y un contrato que no garantizaba los intereses nacionales, el solo hecho de tener una estructura donde de cada nivel de explotación solo el dos por ciento de las utilidades pasaran al estado panameño, ponen en entredicho las capacidades y los intereses que se gestaron en el periodo en que se firma el contrato que fue a través de la administración de Ernesto Pérez Valladares, un contrato que fue muy cuestionado, un contrato que posteriormente es considerado inconstitucional, pero que sin embargo sigue siendo objeto de explotación de nuestros recursos que tenemos que señalar que han sido valorados solo en términos del cobre, a pesar de que existen otros metales en la mina, como es el caso del oro, de la plata, del molindeno, sobre el cual Panamá no tiene ningún usufructo desde el punto de vista de recursos financieros, pero el problema va más allá, el problema estriba en si Panamá realmente tiene como única opción la explotación de una actividad económica bajo una metodología que es rechazada a nivel mundial de mineras a cielo abierto, que es altamente lesiva al ambiente y a la salud de la población en nuestra región y es uno de los problemas fundamentales que se ha estado cuestionando porque cuando desde el punto de vista económico medimos las externalidades y estas son negativas como es el caso minero, realmente el aporte que contribuye esta actividad al producto interno bruto resulta ser inferior e incluso negativa y es parte de las valoraciones desde el punto de vista de los bienes y servicios ambientales que hacemos y realizamos los economistas, los ambientalistas, los ecologistas, para demostrar que hay otras actividades que pudieran tener menos rédito bajo un marco de garantizar desarrollo sostenible. Lo que se ha dado en la actualidad es realmente bochornoso e irresponsable. Aquí salió un gobierno señalando que en el mes de enero del año pasado se había llegado un acuerdo que desconocíamos totalmente los panameños y las panameñas, el contenido del mismo y en el mes de diciembre se dice que la empresa, la multinacional no quiere firmar. Se supone que se puso un ultimatus, sin embargo seguimos, estamos ya en el mes de febrero, hay una guerra de campaña publicitaria que cuesta a los panameños también, pero en la práctica lo que hemos visto que no hay una defensa de los derechos nacionales, no hay una defensa de los derechos de la población panameña ni de los sectores que viven alrededor de esa actividad minera que ya ha generado daños ecológicos y de salud a la población. Se trata, algunos han denominado de un nuevo contrato, hay un orbarila donde los intereses de Panamá no están siendo defendidos, no están siendo garantizados y que sin embargo en las supuestas mesas de negociación lo que nosotros vemos son grupos con intereses mineros en ambos lados, tanto en la representación de la empresa que es natural, pero también los vínculos que tienen los que se supone representan al Estado panameño y eso es totalmente nefasto y lesivo. Desde el punto de vista económico nosotros seguimos propugnando por la necesidad del desarrollo sostenible, que significa que tenemos que preservar una región que es parte de la estructura de lo que denominamos la región mesoamericana que va desde el sur sur de México hasta Colombia, en donde se ocupa el sexto lugar con mayor biodiversidad en el mundo. Estamos viendo lo que algunos llaman fenómenos naturales, las consecuencias que tienen los gases, los efectos de los gases invernaderos, pero se sigue apostando a ganancias extraordinarias para multinacionales y grupos locales especuladores de la actividad minera. Panamá no ha decidido ser un país minero, no es lo que conviene en el largo plazo y entonces nosotros hemos planteado la necesidad de la economía para la vida y la economía para la vida lo que plantea es una relación armónica entre ceros humanos y naturaleza en donde se propenda al bienestar humano y a la protección del ecosistema. Eso es lo que podríamos plantear en términos de un tema que ha sido conflictivo porque está siendo negociado como una mercancía y no como un punto que mire fundamentalmente el desarrollo humano, no solo el crecimiento. Sin embargo, licenciada, ellos se plantean como una de las empresas que mayor inversión tiene, que aporta al producto interno bruto y los trabajadores, el panameño común, el que trabaja dentro de esta organización o dentro de estos proyectos, dice, pero es que nos vamos a quedar sin empleo, pero es que, y qué vamos a hacer ahora. Y los que en el área se han estado de alguna manera beneficiando con lo que genera esta actividad, también están en ese limbo, en ese tal vez desconocimiento de en realidad cuánto nos beneficia, en realidad cuánto ingreso económico genera y de alguna manera pues se ven preocupados y dicen, y si la empresa cierra, entonces qué vamos a hacer nosotros los trabajadores, por ejemplo. ¿Qué decirle a esas personas que de repente les hace falta tal vez la información o o que están pues dependiendo de una actividad como esta? Claro, nosotros somos conscientes del problema que ha generado, decíamos, desde el principio una política pública que no debió ser, porque hay lo que en economía se denomina costos-oportunidades, es decir, un conjunto de actividades económicas que pudieron ser explotadas, que generan más empleo, que mantienen un mejor equilibrio, recursos naturales, seres humanos, en esa región. Sin embargo, aquí se protegeron y garantizaron intereses externos y del empresariado local que si quiere seguir usufructuando a través de la especulación de este tipo de actividades. ¿Qué hacer? El Estado tiene una responsabilidad, una responsabilidad en términos de los empleos que dicen que se generan, porque hay que recordar también que la relación laboral ha sido conflictiva desde el primer momento cuando se le permite a la empresa pasar el nivel de contratación de fuerza de trabajo extranjera. Fue lesivo en el periodo de la COVID, donde prácticamente se estuvo secuestrada a una población trabajadora. Hay que recordar las vistas, las imágenes que se recorrieron al nivel nacional. Nosotros somos del criterio que el Estado en una nueva relación tiene que garantizar a quienes están hoy día trabajando, muchos de los cuales no reciben a tiempos sus relaciones salariales o de la configuración que debería ser, el Estado tiene que velar por esa relación. Hasta el momento que podamos levantar en el cortísimo plazo estructuras ocupacionales que garanticen la seguridad laboral de los trabajadores. Pero además la población hay que señalarle algo y hay que revisarlo a nivel mundial. ¿Cuáles son los efectos que dejan este tipo de empresas cuando se van? Una comunidad afectada medioambientalmente que genera problemas de salud, la vía respiratoria, por el tipo de extracción que se realiza, de elixiviación, de cielo abierto. Los daños que va a generar en la salud y el costo que tiene, porque generalmente los trabajadores mineros quedan a final de periodo con un proceso de daño a la salud, nosotros somos el criterio que por ejemplo hay que rescatar y ahí hay que generar empleo, rescatar la zona que nunca se rescata al 100% porque el daño en muchas ocasiones es irreversible. Hay que volver a fomentar actividad productiva garantizándole a la población los recursos necesarios para la actividad agrícola, ganadera, de la silvicultura, proponer estructuras de lo que hoy se denomina el turismo agrícola, agropecuario, el ecoturismo, como garantía y muestra de salvaguardar puestos de trabajo que no lesionan la seguridad laboral y de salud de la población en ese contexto. Y además las empresas en este tipo de relaciones generalmente tienden a irse. Muy bien. Licencia, para cambiar rápidamente de tema, el seguro social. ¿Qué hacemos con el tema del seguro social? ¿Por qué será que el gobierno no ha llamado a este diálogo que están reclamando todos los sectores y que, según lo que se ha dicho, pues viene ocurriendo o pudiese llevar a una a una catástrofe en materia de estos beneficios que reciben las personas a través del seguro social, los que ya están jubilados, los que están por jubilarse? ¿Qué análisis hace usted de esto? ¿Qué hay que hacer? Al parecer, esta administración de gobierno no va a tomarse la decisión de este inicio de diálogo o por lo menos buscar las soluciones. ¿Cómo ven ustedes este futuro y, sobre todo, qué tiene que estar pendiente la población con respecto a este tema en particular? Bueno, yo creo lo primero que tenemos que tener claro que este problema surge o se profundiza cuando se aplicó la ley 51 de 2005 que se impuso las llamadas medidas paramétricas y el cierre del sistema solidario. Incluso la OIT reconoce que fue una mala decisión la que se provocó en el 2005 bajo la administración de Martín Torrijos. Yo creo que eso es necesario que se tenga claro. Lo segundo es un gobierno nuevamente del mismo colectivo político, el PRD, el que está hoy en la escena de las circunstancias y que no da respuesta, producto que su respuesta está dirigida en estos momentos a garantizar lo que ellos denominan su principal apoyo o a quien sirven, que es a los sectores económicos, al poder económico. En ese sentido, nosotros tenemos que señalar que hay una conducta de un sector privatizador de la seguridad social que lo que plantea es más medida paramétrica que tiene que ver, entre otras cosas, con aumento de la edad de jubilación, de la densidad de la cuota y disminución de la tasa básica de reemplazo, es decir, las pensiones, y por el otro lado, con las denominadas cuentas individuales. Cálculos que ya nosotros hemos realizado en ambos sentidos constituyen una pérdida significativa de pensiones. Hoy en Panamá, 45% de los pensionados...